A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean en serio De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de peito Pero si buscarme de pie Me siento lejana a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo Comienzo mi hambre, preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque se he morrido Pero bien cortidos Todos mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enruedos Por clavilloso hierbo de Tijuana Veniente de mi terreno